Hoy en Cara a Cara hablamos sobre el paro de miles de maestros en Jalisco pertenecientes al sector y a las escuelas federalizadas. Vamos a hablar con ellos cuáles son sus reivindicaciones, digamos, qué le están exigiendo en particular al gobierno federal para volver a las aulas. Estamos hablando de ocho mil escuelas afectadas. Más adelante, el comisario de Zapopan está con nosotros, Roberto Alarcón. Mándanos tus preguntas, dudas, algunas denuncias que quieras hacer. Si vives en el municipio de Zapopan, el comisario va a estar aquí para responder tus dudas y conversar acerca de los cambios que están haciendo en la policía zapopana. Y por supuesto, comentamos los temas con los que abrimos esta última semana de noviembre. La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a Ayotzinapa. Las negociaciones del presupuesto que siguen generando polémicas. Y por supuesto, los análisis y las valoraciones que se hacen el próximo domingo. López Obrador cumple un año al frente de la presidencia. Son nueve de la mañana con cinco minutos y hasta las diez estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Ducey. Bueno, ahorita hablamos sobre algunos de los elementos que colocó sobre la mesa el presidente de la República en esta conferencia de prensa matutina. Enmarcada hoy es 25 de noviembre, se conmemora el día de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. Y el presidente habló de este tema. Estuvo ahí una jalisciense, Candelaria Ochoa, para hablar precisamente de la estrategia. ¿Qué se quiere hacer para reducir la violencia que está desbordada contra las mujeres en nuestro país? Y bueno, también se tocaron algunos otros elementos relacionados con proyectos de esta administración. Dos Bocas, Santa Lucía, cómo avanzan esos proyectos estratégicos. Pues en unos minutos más lo conversamos justo en el contexto. Próximo domingo el presidente López Obrador cumple un año en el frente del Ejecutivo Federal. Y creo que ya tenemos el tiempo necesario para empezar a hacer evaluaciones de las distintas políticas públicas que está proponiendo esta administración. Pero estamos en Jalisco en el contexto de manifestaciones, de protestas de maestros. De maestros, 60 mil maestros de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hacen paro. Este lunes se quedan sin clases alrededor de 8 mil escuelas en Jalisco. Y lo que demandan es que se ponga en orden, que se ponga a corriente el pago a profesores que dependen en particular de plazas federales. Lo converso con Adrián Delgado, que es vocero de la sección 16 de este sindicato. Adrián, buenos días. Enrique, buenas tardes. A ver, explícanos, Adrián, para quien no conoce con, digamos, a detalle la reivindicación, ¿por qué 60 mil maestros hoy deciden no ir a dar clases? Muchas gracias. Primero, también un saludo a tu auditorio. Vamos a tener que retomar la comunicación contigo, Adrián, porque te estamos perdiendo. Escucha, muy cortada la comunicación. También, si nos ayudas a ponerte en algún lugar con mejor señal, es escandaloso lo que pasa con la comunicación. En México todavía tanto tiempo, inversiones que se han hecho, entró la competencia en el sector de comunicaciones y seguimos teniendo problemas recurrentemente con la señal, pues porque los espectros están totalmente rebasados y por lo tanto es complejo que exista la calidad que necesitamos para este tipo de comunicaciones. Bueno, recordarte, 60 mil maestros que están en paro, es una cantidad muy importante, 60 mil maestros, demandan pagos atrasados, los sitúan entre los 6, 8, 9 meses de pago atrasado. La principal demanda es al gobierno federal, es decir, es a los recursos federales. Adrián, otra vez, ya te recuperamos. Aquí estoy otra vez. Sí, me decías. Sí, mira, este problema se generó desde el año pasado, si bien recuerdan. Realizamos un paro el año pasado en septiembre, derivado de una falta de pago que se suscita para 12 mil compañeros trabajadores de la administración en aquel momento. Cabe aclarar que esta fue en la administración anterior. Esta administración asumió el cargo y prácticamente... Adrián, no sé si estás en un lugar que es de difícil comunicación. No, no, no. A ver, ¿me escuchas mejor? A ver, ahí te escucho mejor. Son 12 mil, entonces, empezaron desde el año pasado, la administración anterior, 12 mil profesores que tenían problemas de pagos. Así es, esta administración asumió el cargo y prácticamente heredó esos 12 mil problemas que no estaban regularizados. Sí se les ha gestionado, sí se han hecho los ajustes correspondientes ante el FONE, porque la emisora del pago es el Fondo Operativo Nacional de la Educación, el FONE. Sí. Entonces, de la nómina educativa, perdón, derivado de esas gestiones que se han realizado junto con Secretaría, al día de hoy todavía sigue habiendo más de 2 mil casos de compañeras y compañeros trabajadores de la educación que no reciben su sueldo desde hace 3, 4, hasta 6 meses. Incluso hay compañeros que tienen un año con deudas de prestaciones y de algunos aumentos que se dan por el hecho de haber participado en un examen de promoción, sobre incentivos. Entonces, estamos exigiendo que se resuelvan y que se regularice la situación para que esto no les vuelva a generar una situación de no pago como se ha venido generando. Ahora, me dices que se generaron 12 mil de la administración anterior y ya solamente quedan 2 mil. Así es. O sea, ya el 80% del problema está arreglado. Sí, lamentablemente 2 mil compañeros, no solamente son 2 mil compañeros. No, me entiendo, pero digamos que las administraciones anteriores fueron omisas a la hora de regularizar profesores y en este momento vemos que tanto a nivel federal como estatal existe voluntad para regularizarlos. Sí, definitivamente hay voluntad, se ha demostrado la voluntad y eso no lo negamos. Estamos sumados. El secretario general, el maestro Pío de Añez, se encuentra en reunión junto con las autoridades reales, locales y en educación. Y esperamos que resuelvan este problema de inmediato porque, te repito, son 2 mil casos que ya tienen varios meses sin recibir su sueldo en tiempo y forma. Entonces, ¿por qué protestar ahorita si el problema se está resolviendo? Mira, ya vienen vacaciones, ya vienen aguinaldos, vienen bonos y muchos compañeros probablemente vayan a tener problemas con este tipo de prestaciones. Necesitamos hacer este movimiento en este momento porque no podemos permitir que suceda lo que sucedió en la administración pasada, de que muchos compañeros se fueran de vacaciones sin un centavo en la bolsa. Entonces, no podemos permitir que vuelva a suceder esto. ¿Y tu exigencia entonces es que los 2 mil restantes se registren automáticamente? Que se les pague lo que se les debe, se regularicen las situaciones y se garantice que ya no va a existir este problema que se da quincena tras quincena. Se les paga a unos y resultan de la próxima quincena otros tantos problemas de pago. Entonces, hay que regularizar esa nómina, hay que tener una mesa de diálogo, de negociación permanente y que lo que se tenga que resolver se resuelva de inmediato y no esperar 2 o 3 o 6 meses para regularizar. ¿No habría otra forma, Adrián, de protestar que no fuera afectando a tantos miles de niñas y niños en Jalisco? Mira, si lo vemos desde ese punto de vista de la afectación, te voy a, siendo objetivos, a nuestro punto de vista, esos 2 mil compañeros, que probablemente de esos 2 mil, 1.800 sean docentes, implican 1.800 grupos que realmente están siendo afectados en la calidad de la educación, ya que como trabajadores no podemos dar el 100% de nuestra labor. Sí, sin recibir el pago correspondiente, eso está claro. Claro, imagínate tener deudas. A lo que me refiero es que creo que esta, no es culpa uno de esos niños. No, de hecho no es culpa ni siquiera. Tampoco de los gobiernos, porque los gobiernos actuales en realidad heredaron ese problema, es más bien culpa de las administraciones anteriores que empezaron a sumar maestros y nunca fueron responsables para regularizarlos, para registrarlos, ¿no? Definitivamente, pero ya tenemos un año con esta nueva administración y lo único que estamos exigiendo es que se exista esa mesa de trabajo que sí la ha habido, pero que no han resuelto al 100% este problema. Por lo cual, instamos a las autoridades locales y federales en materia educativa para que junto con el sindicato, que es la voz y la representación de los docentes, resolvamos esta situación y garanticemos que no va a volver a suceder. Adrián, ¿cuántos días van a seguir en paro? El paro se convoca solamente por el día de hoy, Enrique. Es decir, mañana están de vuelta. Así es. En este momento, el secretario de la sección 16 está reunido con... Esto depende enteramente de la federación, ¿verdad? El pago, sí. La gestión depende del secretario de Educación Jalisco. Por eso es necesario que se eficiente ese proceso, que se busquen nuevas formas de comunicación. Es decir, el pago depende enteramente de las instancias federales. Dices, la gestión, ahí sí tiene que entrar el secretario de Educación Jalisco. Así es. Antes de despedirte, Adrián, ¿tienen elecciones esta semana en la sección 16 del sindicato? No, 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 para nada. ¿No es tan cerca de una renovación de la dirigencia de la 16? La renovación va a ser por ahí dentro de unos siete u ocho meses. Siete u ocho meses la renovación del sindicato. Es decir, no hay cambios, no hay cambios políticos ahí. No, no, no. De hecho, sí sabemos que se está manejando esa información. Sí. De ideologías que siempre nos han parecido irresponsables sus manifestaciones. ¿De quién? De ideologías políticas dentro de las mismas organizaciones. De la misma CENTE. Ajá, así es. Pero no es este el caso. O sea, ¿no es una reivindicación política pensando en ganar votos para la renovación de la sección 16? No, 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 para nada. De hecho, quienes están manejando esa información, sí es con tintes políticos, sí es con fines políticos. Pero el sustento con el que hay que buscar ese tipo de situaciones es con el trabajo. Y el trabajo se ha hecho por medio de nosotros, no por medio de ninguna otra expresión. Somos respetuosos de expresiones, de ideologías, pero el trabajo se demuestra trabajando, no queriendo engañar a la gente, aprovechándose oportunistamente, si se puede decir así, de una situación tan grave como es la falta de pago. Adrián Delgado, vocero de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias y estamos atentos y nos irás informando en caso de que en el transcurso del día haya acuerdos para que estos más de dos mil maestros puedan cobrar a tiempo, que es aparte el derecho que todos tenemos. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Un saludo. Ahí está. Un saludo. Siempre, cuando hablamos del sindicato, la política está ahí metida como un ingrediente, como un elemento. Más nos confirma, no hay elecciones en la sección 16 este fin de semana y son de los 12 mil que heredó esta administración, ya son 2 mil los que tienen algún problema en términos de su pago. Hay que decir, esto es una irresponsabilidad de administraciones anteriores que no hicieron los trámites necesarios para que estos maestros se regularizaran ante instancias federales y, por lo tanto, pudieran cobrar su salario. 9 de la mañana con 18 minutos, vives, trabajas, te mueves en Zapopan. Está aquí con nosotros el comisario, el máximo titular de la seguridad en el municipio. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, comenta con nosotros WhatsApp 33 18 80 76 41. Roberto Alarcón es el comisario de seguridad pública en el municipio de Zapopan y nos acompaña esta mañana. Comisario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias, buenos días por la invitación. Gracias por acompañarnos, comisario. Bueno, hay muchos temas para platicar y, bueno, pocas veces hay un tema tan presente en el debate público, comisario, que son las fosas. Todo el tiempo estamos hablando de fosas. ¿Cómo explicamos este fenómeno en el caso de Zapopan y Tlajumulco, que son los municipios donde reiteradamente se habla de fosas? Sí, bueno, sin duda que ha venido siendo un problema muy complejo para muchos lugares del país y para el caso de aquí de Jalisco, efectivamente Zapopan y Tlajumulco ha sido de los municipios más perjudicados con ese fenómeno. Bueno, recordaremos que en el caso de Zapopan, particularmente el tema de la primavera, en donde se encontraron la mayor cantidad de bolsas, pues es una zona totalmente descampada, en donde es complicado para las unidades estar haciendo presencia policial por allá y la delincuencia ocupa esos espacios en donde las autoridades, todas las autoridades, en los tres niveles de gobierno no están presentes por circunstancias como la que comento y asumo y nos pasó también con la mesa de los socotes, en donde también es complicado, sí tenemos presencia, pero es complicada la zona, ¿no?, en las zonas altas del municipio de Zapopan, quizás se deba esto, no tenemos desde luego, por ser como lo acabo de mencionar, ese tipo de zona, no tenemos videovigilancia, poca población circula por ahí, eso es lo que hace más fácil para el delincuente utilizar estas fosas que, como también lo sabemos, no significa que quienes se hayan quedado ahí ocultados o enterrados sean homicidios ocurridos en Zapopan, sino probablemente en otros municipios también. La mayoría, por las investigaciones que te dice la Fiscalía y por también, digamos, todos los elementos de inteligencia que tiene la policía, la mayoría de las fosas son delitos de hace muchos años, son de hace poco, ¿qué podemos decir de las fosas que están encontrando actualmente? Hay de todo, hay de todo, por lo que hemos escuchado de Fiscalía, efectivamente ha habido cuerpos o partes de cuerpos en las que son con poca evolución cadavérica, que tienen, te habla de días, pero también hemos encontrado, o sea, han encontrado restos que denotan ya meses estar ahí, o sea, realmente hay de todos los tiempos ahí, no sé de los más antiguos que pueda haber, la propia Fiscalía del Instituto Jaliciense podría darnos ese dato, pero creo que es de diferentes temporalidades. De diferentes temporalidades. Así es. Pero son muchos, son delitos que ya están investigando ustedes. Bueno, la investigación... Pero que ustedes reciban algún reporte o alguna denuncia y que después dicen, mira, aquí estaban y están utilizando estos espacios. Son, normalmente es poca, poca veces la Fiscalía nos comparte esa información. Desde luego cuando hay algún desaparecido, a nosotros nos llega la información por parte de la propia Fiscalía, nos llega otro, pero no nos llega cuando ya aparecen, en este caso, por ejemplo, las fosas, en el que también, pues, como lo sabemos, resulta muy complicado su identificación, y una vez que se identifican las autoridades municipales, o en el caso de Zapopan, pocas veces se entera quiénes ya fueron encontrados en esas condiciones para borrarlos de nuestra base de datos. A ver, si revisamos, comisario, los indicadores en larga perspectiva de Zapopan, incluso ustedes los pueden checar de forma muy interactiva en el semáforo delictivo, jalisco.semáforo.com.mx, pues vemos que en Zapopan hay una tendencia a la reducción de delitos. Ahí están los datos, y más si los comparamos con 2016, por ejemplo, con el primer año ya completo de la administración de Pablo Lemus, en donde no es en homicidios. Ahí es difícil que la cifra caiga. Es un tema muy complicado, el tema de los homicidios. Por ejemplo, si ustedes ven la forma en que se cometen, todo nos parece indicar que tienen que ver fácil, en un 90% con la delincuencia organizada. Esa es una realidad. ¿Por qué? Las formas de comisión en las que se presentan, y luego algunos antecedentes que se han a veces hecho públicos de los que se encuentran, de los que mueren, pareciera que todo tiene que ver con esto. De ahí que la policía municipal tiene pocas herramientas para combatir esto. Ya lo dijiste, hemos dado frente a muchos otros ilícitos en los que estamos efectivamente, como también la misma encuesta nacional, Seguridad Urbana lo ha manifestado, Zapopan es el municipio con una percepción de inseguridad, con la mejor percepción de inseguridad, es decir, del área metropolitana. Sí, claro, del área metropolitana, y bueno, por ahí hay muchas cifras. Que sigue siendo alta, son sesenta y tantos por ciento, pero sí, Guadalajara está en ochenta. Tienes que buscar con quién compararte, ¿verdad? Cuando te comparas con el resto, ves que estás, pues, digo, no bien alta, pero el menos malo, digámoslo así. Y además ya ha habido también, tú has visto la estadística, con aquellos municipios que tienen más de un millón de habitantes, también estamos entre los que tienen menor percepción, con menor incidencia, inclusive por ahí hay una publicación donde habla de ocho o diez ciudades con más de un millón de habitantes, y Zapopan es la que está abajo, la que tenemos menos incidencia. Entonces, la realidad es que estamos trabajando con todos los recursos, las herramientas, la inteligencia de todos los integrantes de la institución, y desde luego con el apoyo de nuestro alcalde y de todo su gabinete, y es que estamos dando pasos importantes. Comentarte que en la búsqueda de mejores resultados para la ciudadanía, ahora el mes que entra, el próximo día 16, estaremos egresando 216 policías nuevos, ayer hubo 30 certificados. Ah, sí, claro, ese es otro tema, estamos creciendo en todas las ramas, y decirte eso que acabas de comentar, tenemos 30 certificados de la unidad de policías con capacidad para procesar, Zapopan fue el primer municipio, como lo ha sido en muchas materias, en muchos temas, en crear su unidad de policías con capacidad para procesar, que somos, venimos siendo como auxiliares del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, desde luego del Ministerio Público, procesamos ya escenas en las que... O sea, son investigadores, es policía investigadora, pero municipal. Esa parte es como el Instituto Jaliciense, estamos también, tenemos ya un grupo de compañeros policías, que con este nuevo modelo policial a nivel nacional, que está en implementación, debemos todas las policías municipales tener nuestra policía investigadora, efectivamente, y la tenemos y estamos trabajando, y hemos ayudado con a la Fiscalía a resolver muchísimos ilícitos, sobre todo de aquellos cuyos objetivos nos han interesado a Zapopan, por ser preponderantes o por estar causando mayor problemas. Sí, porque antes la investigación solo le quedaba al Ministerio Público, digamos. Absolutamente, con la Reforma Constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo sistema da facultades a las policías, inclusive obligaciones de crear su policía investigadora, que estaremos, ya estamos en acercamientos con el propio fiscal estatal, con la finalidad de firmar convenio de colaboración, en el que en automático nos dé el mando, conducción e investigación de los hechos, de algunos delitos que en principio estaremos hablando con no detenidos. O sea, para investigar delitos más bien. Un robo a casa habitación, un delito en donde no haya detenidos, preferentemente, y en esta primera etapa estaremos firmando un convenio, como ya lo han hecho uno que otro municipio, te puedo hablar de Escobedo, por ejemplo, que ya lo tiene firmado, y ya los policías municipales pueden investigar de inicio a fin. Es que es ilógico que no se pueda, ¿no, comisario? Porque es recargarle toda la atribución al Ministerio Público, que aparte está rebasado, tiene que entrarle a todos los delitos, y el policía ya está en campo, está en territorio, conoce cómo se estructuran las tendencias. Ese es el punto. Las policías investigadoras en todo el país son insuficientes, totalmente rebasadas en sus capacidades. Desde luego también las policías municipales, que seamos honestos, no nos alcanza el estado de fuerza para garantizar la seguridad como quisiéramos en el municipio de Zapopan. Sin embargo, sí tenemos ya un grupo preparándose, preparado para hacerse cargo de las investigaciones, como tenemos esta unidad de policías con capacidades para procesar la mejor equipada, tiene las mejores herramientas de trabajo, y ellos ya pueden procesar una escena que, como dije, digamos, asimila a lo que hace el Instituto Jardinense de Ciencias Forenses. En el tema, bueno, cuando inició la administración, la primera del alcalde Pablo Lemus, comisario, el problema del robo a vehículos era impresionante. Me acuerdo incluso que de 2015 a 2016 hubo un crecimiento, bueno, hubo un crecimiento sostenido desde el 12, pero todavía de 2015 a 2016 hubo un crecimiento. En muchas ocasiones me tocó comentar contigo estas cifras de robo de vehículos. Ha comenzado a bajar el robo de vehículos y también el número de vehículos recuperados. Y ustedes lanzaron, incluso participaron en un concurso nacional sobre este tema, una estrategia distinta en materia de, digamos, de combatir el delito de robo de vehículos. Es correcto. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República en agosto pasado lanzó el cuarto concurso nacional de mejores prácticas policiales basadas en evidencia. Había tres rubros, feminicidios, homicidios, extorsión, secuestro y robo en sus diferentes modalidades. La comisaría participó con un trabajo en el robo de vehículos. Así es. La denominación fue Intervención Integral de Disminución, Contención y Prevención de Robo de Vehículos en el municipio de Zapopan. Esto abarcó dos años, agosto de 2017, agosto de 2019. Y efectivamente, bueno, el trabajo es muy, muy, muy técnico, muy importante, pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo se hizo este trabajo? Con la colaboración de todas, todas las áreas integrantes de la comisaría. Logramos hacer que, prevención del delito, comunicación social, estadísticas, mapística, trazabilidad, monitoreo, UDAI, al área de investigación, la red de vínculos, la atención ciudadana, los sumecas, y planes operativos. Todas estas áreas que tiene la institución. Meca son las unidades de medidas cautelares. La unidad de seguimiento de medidas cautelares, claro que sí. Todas estas áreas enfocaron sus baterías con la coordinación, desde luego, de su titular hacia la elaboración de este trabajo que tenía que ver con el robo de vehículos, identificar lugares, zonas, horarios, marcas, colores, rutas, inclusive, con esta unidad de seguimiento de medidas cautelares, lo que hicimos fue, aquellos detenidos por robo de vehículos, le damos seguimiento a la medida cautelar que se le otorgaba. Para saber si está yendo a firmar o no a los juzgados, dónde está, si su domicilio es el real. Todo eso, todo eso le dimos seguimiento, lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, lo vamos a fortalecer, y quiero decirte que logramos obtener 66 órdenes de aprehensión, gracias al trabajo de las unidades de seguimiento de medidas cautelares, que también, Zapopan fue el iniciador de esta unidad de seguimiento Las 66 órdenes de aprehensión contra gente que estaba llevando su proceso en libertad, y que estaba incumpliendo las medidas cautelares determinadas por un juez. Así es, recordemos que las medidas cautelares son varias en libertad y pues la única es la prisión preventiva que puede ser oficiosa o justificada. nosotros lográbamos que se justificara precisamente. Esta 66. Así es, ante el incumplimiento de alguna de las medidas que se les había otorgado, nosotros presentábamos los elementos de prueba suficientes a la fiscalía, quien a su vez solicitaba al juez el cambio de medida cautelar y la orden de aprehensión. Entonces, más que estar pendiente de la denuncia del ciudadano, del robo de vehículo en particular, se determinaban tendencias en dónde, por qué se robaban los autos en determinadas zonas, para qué, es decir, para anticiparse un poco al hecho delictivo. Correcto, pero también lo primero que dijiste, más que eso también, tenemos el área de atención ciudadana que también recepcionaba las denuncias de robo de vehículos y no las canalizaba, por eso te decía yo que fue un trabajo conjunto, se alinearon todas las capacidades. Pero supongo que hay colonias más afectadas, tipos de autos más robados que otros. Sí, claro, todo eso lo desarrollamos y lo presentamos a la secretaría y eso nos permitió enfocar nuestros esfuerzos en aquellas colonias, en aquellos horarios, en aquellos días de la semana y sobre aquel tipo de vehículos que la estadística nos marcaba y que es un trabajo que todas las policías deberíamos estar haciendo. Nosotros ya, debo decirles que tenemos a su disposición de las comisarías que les interese conocer el trabajo que hicimos y en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos puedan implementar esta estrategia, pues ya lo reconoció el gobierno federal, es una estrategia que es funcional. En este momento, comisario, hay un proyecto de la administración pública municipal que tiene que ver con las famosas colmenas que son espacios transversales de intervención comunitaria en donde hay cultura, se busca reconstruir el tejido social, en algunas colonias o barrios del municipio donde ustedes identifican que hay altos índices de criminalidad, comisario. ¿Cuáles son ahorita más allá de las colmenas, las colonias o los barrios de Zapopan que te preocupan en términos de seguridad? Claro que sí, mira, te puedo decir las colonias en las que tenemos ahorita mayor incidencia son, traigo 20 para no hablar porque acuérdate que tenemos casi mil, te puedo hablar de Miramar, Paseos del Sol, El Coli, Jardines del Valle, Arboledas, Constitución, Arcos de Zapopan, Mariano Otero, Tabachines, La Calma, Santa Margarita, Las Águilas, Atemaje del Valle, La Estancia, Cabecera Municipal, Lomas de Zapopan, Residencial Victoria, Paraísos del Coli, Ciudad Granja y Cardines de Nuevo México. En estas 20 colonias estamos ahorita focalizando nuestros esfuerzos con nuestro estado de fuerza de manera simultánea el tema de la estrategia de robo de vehículos. ¿Ese es robo de vehículos o en general? No, estos son delitos en general. ¿En general? Así es. Por lo que identifico de las colonias, comisario, es sobre todo sur, poniente de Zapopan, es más o menos como la zona donde se detectan miles de delitos. Y la cabecera. Sí, 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 el delito, dependiendo del tipo de delito, se identifica con el tipo de zona, efectivamente. Por ejemplo, el robo de vehículo a mano armada, lamentablemente, se da en la zona del interior del periférico. Todo lo que está hacia adentro. El robo a mano armada. Así es, que son colonias en donde se mueven vehículos de mayor gama, de alta gama, y que es el delincuente que lo despoja, a mano armada. Que es residencial, Victoria, toda esta zona de, como dije, hacia adentro, desde acueducto, inclusive, hasta López Mateos, hasta la zona de Iteso, pero hacia adentro del periférico. Hacia afuera, con la excepción de la zona poniente, que también por acá hay algunas zonas en donde nos afectan la mano armada, el resto de zonas, el robo de vehículos suele ser estacionado, es decir, en la noche cuando está durmiendo. ¿Y robo de habitación, a casa habitación, en donde? El robo de casa habitación también tenemos algunas diferentes colonias, es decir, no está focalizado en un solo punto. Tenemos, también nos ha pasado aquí también en la zona de la estancia, toda esta zona de Camino Real, Guadalajarita, por ahí también hemos tenido afectaciones, pero fíjate que lo que nos preocupa es que muchas de estas casas que han sido robadas están en Cotos, y Cotos con seguridad privada. Esto ha cambiado, porque alguna vez conversamos tú y yo y me decías que si veías que en Cotos casi no había este tipo de fenómeno delictivo, pero ahora ha crecido entonces, el robo en Cotos. Sí, desde luego que comparados sigue siendo el robo mayormente en lugares que no son Cotos. Sí, pero antes era la excepción. Pero era la excepción. Entonces, ¿qué lo atribuyes? Que los de casetas de seguridad... Puede haber muchos factores y la mayoría de ellos tiene que ser con la información que empleados al interior, el que corta el pasto, el que hace la limpieza, el que mete el gas, el que arregla algo... Se dan cuenta. Todos ellos, así es, se dan cuenta y son los que fugan la información. Hasta la comida a domicilio, supongo que con eso ya te das cuenta de quién vive, quién está aquí. Así es, entonces, pues nosotros hemos pedido a los ciudadanos que en la medida de los posibles restrinjan la entrada o lleven un mejor control de todas estas personas porque de ahí está la fuga. Las empresas de seguridad privada que brindan este servicio se tienen que certificar ante distintos... Sí, claro, tienen certificaciones y están autorizadas, algunas con perimusos inclusive federales también, pero todas deben estar certificadas. ¿Pasan por exámenes de control? No, supongo que no. No tienen exámenes de control, sin embargo, bueno, el Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene una dirección de empresas de seguridad privada quien tiene una serie de requisitos que... Creo que ahí había que reforzar, comisario, porque... Siempre ha sido un tema... Hay tantas empresas que ya están prestando el servicio. Déjame ir al corte y regresamos para trasladarte algunas preguntas, para pasarte algunas preguntas de el auditorio. Estamos en cara a cara. Son 9 de la mañana con 42 minutos. Gracias por tus comentarios. Hay muchos mensajes para el comisario de Zapopan, para Roberto Alarcón. Bueno, este es un reporte directamente del caso de Guadalajara, Jardines Alcaldes Guadalajara. Le pasamos con mucho gusto la información para el municipio de Guadalajara. José Guadalupe, hola, buenos días. ¿Por qué cuando te paran los policías te exigen revisar tu celular? No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Nosotros le pedimos a la ciudadanía que eso no lo permita y que pues hagan la denuncia al 3836-3600. Eso desde luego que no está permitido. No, otra cosa es que para revisarte te digan que dejes tus cosas arriba de la patrulla, no sé. Claro, hacer la revisión para que no estés armado, ¿no? Ah, sí, esa es otra cosa, que lo permite el control provisional preventivo que ya conocemos muchos. Pero si revisar el celular no es lo correcto. No es un protocolo adecuado. No. 0220, muchas felicidades al comisario Roberto Alarcón. La policía de Zapopan es parteaguas y punta de lanza para otras corporaciones. Los modelos exitosos deben copiarse por el bien de la ciudadanía, te dice. Comisario, ¿Policía Metropolitana ya están preparados? Ya están. Para lo que va a significar. Claro que sí, la comisaría de Zapopan, bueno, pues como firmante de la integración a esta policía metropolitana estamos preparados y muy dispuestos a colaborar con el comisario metropolitano. Creemos nosotros que a partir de enero ya esta policía se vea en todo su desarrollo como se pretende. Por lo pronto las comisarías municipales seguimos trabajando. Ya traemos trabajo en algunos municipios inclusive nosotros estamos trabajando en la zona de Providencia en Guadalajara. Zapopan está ahí. Traemos también otro grupo de unidades trabajando el tema de robo de vehículos en el resto de la zona metropolitana. O sea, ya están operando en colaboración intermunicipal. Así es, estamos ya colaborando así de una manera todavía digamos inicial. ¿Va a haber unificación de sus uniformes o van a seguir cada uno con sus asignaturas? Bueno, los uniformes y los grados y todo esto recordemos que se encuentra homologado a nivel nacional debe ser homologado a nivel nacional el propio secretario ejecutivo así no instruye principalmente para los municipios con beneficiarios con recursos ¿Pero las patrullas van a seguir diciendo policía de Zapopan policía de Guadalajara o habrá? Este es un tema que aún no hemos platicado con el comisario metropolitano no sabemos asumo yo que sí que sí habrá de buscarse una identidad como policía metropolitana así es un distintivo que lo haga especialmente reconocible Lorenzo te dice hola Enrique buenos días yo vivo en Zapopan enfrente de mi casa pusieron una cancha de fútbol rápido el dueño puso un tejado y vende bebidas y tiene música hasta la madrugada nosotros llamamos a la patrulla ellos pasan y los minutos de que se fueron suben el volumen aparte de que se convirtió la colonia en estacionamiento no respetan las viviendas no hacen caso esto es en la colonia Valle de Nuevo Valle de Nuevo México la periquera sobre la avenida Copalita que podemos hacer bueno tomamos nota de ese problema y lo atendemos decirte para él y para la ciudadanía que el tema del ruido ha sido la comisaría no tiene dientes como se le llama vulgarmente ¿no se supone que la nueva ley sí? ya tienen posibilidad hasta de arrestar a alguien sí pero no a ver no tienes facultad de entrar y apagarles la música a nadie tendrías que pedir un orden de cateo exacto y no te la van a obsequiar porque no es delito para empezar porque no es delito la orden de cateo solamente se obsequia para los delitos o sea tendrías que identificar otro delito es muy complicado el policía el policía que está obligado a llegar a conciliar a exhortar así es al ocupante del lugar a pedirle que baje su sonido porque hay molestias porque está rebasando los límites ok primera vez te vas vuelven a reportar regresas que sigue el informe policial homologado se turna a justicia municipal y eventualmente habrá una sanción pero una sanción económica económica desde luego una multa o será cargada al predio entonces lo que dices necesitamos tener una posibilidad gente claro no hay forma pero yo entiendo que es difícil lo del orden de cateo tiene que ser un asunto grave porque no cualquier no un policía puede entrar a un domicilio nada más porque quiere así es pero cómo hacerle para que sea efectivo no es que ese es el problema o sea la ciudadanía quiere que el vecino deje de estar haciendo ese ruido y todos voltean a ver a la policía pero de verdad nosotros somos los más interesados en atender al ciudadano en ese punto pero no tenemos a diario desde luego lo que sí recibimos a diario y yo por aquí por este medio lo digo no tenemos las herramientas legales suficientes para que ese ciudadano ruidoso baje su radio y deje de estar molestando ojalá esto no fuera un problema de la policía con los problemas que tenemos ojalá tuvieramos un poquito de conciencia para decir el nuestro vecino se merece tener paz con nosotros esta tiene que ver con participación ciudadana estamos distrayendo conciencia estamos distrayendo muchos recursos para ir a atender este tipo de situaciones en los que no más nos faltaría que el ciudadano mismo participe y nos ayude para que esa patrulla que va a tratar de invitarlo de que le baje ande mejor previniendo el delito en otro lado Hugo te dice buenos días yo vivo en la mesa colorada poniente jamás ha pasado nada tengo vecinos respetables pero en ocho años que tengo en esta colonia solo he visto ocho o diez patrullas seguramente es lo que ha sucedido que solo las ha visto pero por ahí andan seguramente otros vecinos podrán decir que las han visto en mayor ocasión tenemos presencia en todo el municipio así es que es cierto que tenemos algunas limitaciones pero bueno anunciarte y aprovechando ese momento para decirte que a partir de enero nos estarán también proporcionando un nuevo equipo estamos hablando de un aproximado de 140 patrullas nuevas a partir de enero que estaremos ya en bloques de 30 a 40 hasta completar 140 140 más cuánto es el parque actual actualmente tenemos cerca de 400 en función pues ahí va para la promesa que son 800 colonias estamos ya casi en las mil va a ser muy difícil no vamos a poder alcanzar una patrulla por colonia porque además nos falta el personal también aún cuando te digo que vamos a egresar ya 215 216 policías pero bueno estamos demostrando que Zapopan sigue avanzando tanto en los resultados como en los esfuerzos que a nivel económico hace el propio ayuntamiento Gerardo te pregunto a Enrique Buendía pregúntale por qué andan dos policías por patrulla bueno primero porque el estado de fuerza nos da para eso para andar dos policías por patrulla y en la noche andan dos patrullas juntas por estrategia y porque la táctica policía así nos obliga pero en el día también van dos sí en el día normalmente andan una patrulla con dos elementos en la noche normalmente andan dos patrullas con dos elementos en cada patrulla o sea cuatro para auxiliarse en caso de que haya un problema así es una reacción importante esta última son muchas preguntas pero se nos acabó el tiempo Oscar Luis Méndez te dice hola sobre la ley antirruido con los vecinos qué se puede hacer es reportado la comisaría el ayuntamiento a reglamentos y ninguno se quiere hacer responsable ya nos decías es un asunto de facultades tiene más tiene más facultades inspección y vigilancia en los negocios porque ellos sí pueden clausurar y sin embargo la parte que nos toca a nosotros que son los domicilios nosotros no podemos clausurar obviamente un domicilio verdad es el punto no tenemos dientes la ley no le da dientes a la comisaría ni a las policías municipales bueno diputados pues ahí está algo que se puede hacer porque la ley en su momento se publicitó de forma muy extensa pero después si no hay posibilidad para los policías y para la Secretaría de Seguridad para hacer algo en calle no hay forma esperemos que el ciudadano nos comprenda a nosotros a los policías no tenemos forma de meternos a un domicilio tú decías órdenes de cateo yo te digo eso es para delitos el ruido pues es una falta administrativa por ejemplo la orden de cateo para cruces más ha tardado dos o tres días en salida imagínate dos o tres días para poder que alguien le baje y tampoco un juez tiene que estar en dar órdenes de cateo para bajarle al ruido a la música yo creo que es de ciudadanía como tú decías participación ciudadana y entender que los problemas colectivos tienen que ser resueltos por los ciudadanos yo lo que creo es que ayudaría mucho que la sanción fuera inmediata es decir al día siguiente ya le estén citando para que pague la multa y si no al tercer día embargo y todo este tipo de medidas de carácter civil si el cateo es complejo lo de la sanción podría ser a través del asunto económico y que no se estén utilizando recursos del municipio o del estado para combatir a los ruidosos gracias comisario como siempre muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando por el bien de Zapopan nos vamos al corte escuchamos a Carolina Toro y leemos tus comentarios no es la mañana con cincuenta y tres minutos como cada quince días los lunes escuchamos el comentario de Carolina Toro un tema interesante los habitantes de Chihuahua fueron llamados a votar este domingo para decidir un tema sui generis escuchamos a Carolina hola Enrique buen lunes para ti y para todo el auditorio pues fíjate que el día de ayer pasó algo que no podemos pasar desapercibido en la ciudad de Chihuahua mientras que llevamos varias semanas viendo jóvenes salir a las calles de las principales ciudades latinoamericanas a exigir cambios en las políticas y en decisiones de gobierno en Chihuahua un grupo de jóvenes de la organización Wikipolítica lideraron un plebiscito en contra de un proyecto del ayuntamiento de esa ciudad para concesionar el servicio de alumbrado público la pregunta que se hizo el día de ayer a los habitantes de la ciudad fue si estaban a favor o no del acuerdo que autoriza concesionar la prestación del servicio de alumbrado público los promotores del plebiscito insisto en su mayoría jóvenes argumentaron estar en contra de ese proyecto por varias razones primero pues porque el proyecto tenía muy poco rigor técnico por sobrecostos por irresponsabilidad al adquirir una obligación financiera con un contrato a 15 años por una posible futura licitación dirigida entre otras cosas para ello acudieron al instituto local electoral en el mes de mayo a solicitar el plebiscito y reunieron cuatro mil firmas que los avalaban la jornada de votación se llevó a cabo el día de ayer todo indicaba que la votación no alcanzaría el umbral para hacerla válida pues anoche mismo la alcaldesa de Chihuahua se pronunció anunciando la cancelación de ese proyecto y reconociendo que la mayoría de los ciudadanos que habían salido a votar pues se habían manifestado en contra de la posible concesión del alumbrado público esto Enrique es de celebrar por dos razones primero porque es un triunfo ciudadano auténtico en una época pues digamos difícil para la participación ciudadana donde los gobiernos de los distintos niveles o bien se asumen como la voz autorizada del pueblo o se resisten a la crítica y a las opiniones sociales distintas pero donde también pues la oposición lejos de estar organizando los intereses divergentes en agendas colectivas está ensimismada en la crítica y en la descalificación y segundo porque como tú bien lo decías en tu análisis el día de ayer pues la democracia no se acaba en el voto y estos mecanismos de participación ciudadana revitalizan esa democracia pero lo más importante en estos tiempos sirven de válvula de mecanismo de despresurización de las demandas de una generación que quiere ser escuchada y que quiere ser parte activa de las cosas que afectan su vida y que afectan su futuro la respuesta de los gobiernos en Latinoamérica ha sido desafortunadamente absolutamente torpe una generación que se moviliza masivamente en las calles como último recurso ante gobiernos que sistemáticamente no ven ni escuchan el malestar de la gente por eso lo que sucedió en Chihuahua el día de ayer pues es un buen ejemplo de todo aquello que pueden promover y permitir los gobiernos antes de que el hartazgo explote y entonces un día tengan enfrente cientos o millones de jóvenes gritándoles por su obstinación su sordera o su intransigencia la pregunta es por qué no consultar si se sube o no el pasaje en el transporte público por ejemplo por qué no consultar el destino de las villas panamericanas en fin por qué no enfrentarnos y entrenarnos en tomar decisiones de manera pacífica y democrática para el caso de Jalisco recordemos que ya existe una ley del sistema de participación ciudadana con 16 mecanismos de participación entre ellos el plebiscito el referéndum y la iniciativa ciudadana y finalmente ya como conclusión pues ante la turba de jóvenes los gobiernos latinoamericanos han respondido con la fuerza pública queriendo cegarlos como en el caso de Chile o dándoles en la cabeza como en el caso de Colombia y antes que eso ocurra aquí en México celebremos la repolitización de los jóvenes permitamos que se expresen siempre y todos los días escuchemos su coraje legítimo y demos respuesta a eso por vías democráticas los jóvenes de Chihuahua merecen hoy un aplauso y su alcaldesa también esa es mi reflexión el día de hoy Enrique y te mando un saludo allá en cabina gracias a Carolina que hace un análisis bueno desde un tema local como es el el plebiscito para un asunto de servicios que bueno que este tipo de cosas se pongan a consideración de los ciudadanos que haya muchísima participación es el instrumento más que ha desatado mayor participación en la historia de nuestro país eso es interesante en términos de que podemos construir una democracia en donde la participación de los ciudadanos sea más importante en temas hasta como este a mí me gusta que me gustaría que los que los alcaldes nos pregunten de este tipo de temas no solamente ratificaciones también servicios como quieres que sea la luz si quiere que se privatice no que se amplíe que como quieres que sea la recolección de basura este tipo de cosas pueden estar a disposición perfectamente de los ciudadanos muy temprano la madrugada de ayer en la colonia Eleodoro Hernández Loza asesinaron a Mario Sergio Zúñiga Luján juez polémico juez del juzgado de Tlajumulco y bueno ha pasado por varios procesos quiso ser destituido por el congreso señalamientos también de corrupción en actuaciones como por ejemplo congelar cuentas en el municipio de Chapal es decir es un juez polémico controversial fue asesinado esta mañana seguimos viendo este tipo de ajustes de cuentas veremos la investigación a ver qué determina la Fiscalía General del Estado y cuál es el origen pero bueno otra vez la violencia en este caso contra un juez veremos cuál es el fondo del asunto y qué informa la Fiscalía en los próximos días hasta aquí llegamos con la información de este lunes 25 de noviembre mañana estamos aquí de regreso en cara a cara para analizar contigo los distintos temas importantes de Jalisco y a nivel nacional soy Enrique Tuzén y estamos aquí mañana martes a las 9 chau chau a